Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 21 de junio Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Hablemos de la autora. Isabel Allende es una escritora chilena que reside en San Francisco, Estados Unidos, de ascendencia hispano-portuguesa. Desde 2004, ella es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Obtuvo el Premio Nacional de la Literatura en su país en el 2010. Tiene innumerables novelas, entre ellas La Casa de los Espíritus, Paula, Evaluna, El Amante Japonés, Amor, Ripper, entre otras. Largo pétalo de mar. Es una novela excelente. A borno del Winnipeg. Un navío fletado por el poeta Pablo Neruda rumbo a Valparaíso. Luego, se embarcan más de 2.000 españoles en busca de la paz y la libertad, incluso para salvar sus filiales. Eran los perdedores de la guerra civil española. Víctor Dalgut, médico, junto a su cuñada, la pianista Rose Bruguera, abandonan Barcelona para exiliarse. Un viaje a través de la historia del siglo XX, de la mano de uno de los personajes inolvidables de Isabel Ayer. Que nos muestra que una sola vida, que en una sola vida caben muchas vidas. Y que a veces lo difícil no es huir, sino volver. Donde la ficción y la realidad danzan para llevarle al lector una novela hermosa de una de las mejores escritoras latinoamericanas, Isabel Ayer. Estos exiliados son recibidos como héroes en Chile. Ese largo pétalo de mar y nieve, en las palabras del poeta chileno Pablo Neruda, se integrarán en la vida social de Chile durante varias décadas, hasta el golpe de estado que derrocó a Salvador Allende, amigo de Víctor, por su común afición al ajedrez. Víctor y Rose se encontrarán nuevamente desarraigados, exiliados, como dice la autora. Si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran. Isabel Allende se mantiene vigente. Y regularmente nos brinda a sus lectores una novela que rápidamente alcanza los primeros lugares de venta. La autora se ha documentado para esta novela, como lo hace siempre, ha entrevistado a supervivientes del episodio del barco con el español Víctor Rey, casado, nacionalizado, chileno y recientemente fallecido, que fue el director del periódico Clarín, hasta su clausura por el golpe militar, y consejero de Allende. Esta, como otras novelas, de Isabel Allende, le interesan los sentimientos de los personajes. La novela tiene vigencia porque en las actuales guerras y los regímenes totalitarios, incluso en la extrema progresa, crean cada vez más multitudes de personas desarraigadas que buscan asilo y solo encuentran campos de refugiados. Y el desprecio de quienes les deberían abrir las puertas de su país y de su corazón. Porque esta desdicia de ser exiliados no estamos exentos, ninguno de nosotros. También en la novela para las románticas hay un episodio muy importante. ¿Cómo la convivencia puede crear un amor profundo? Incluso los dos personajes tienen desvíos amorosos, pero la convivencia crea un amor tan profundo que después que descubren ese amor, nunca más se separarán y siempre serán fiel el uno al otro. Es una novela hermosa, tiene de todo, tiene el amor, tiene la muerte, tiene el exilio. Esta, jóvenes, es la recomendación que les hace Rosmarita Azna. Y jóvenes, lo mismo que les digo siempre, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.